En este video, inicializaremos un libre router de tal manera de crear una nueva red en esta comunidad. Para esto, disponemos de un libre router con todos los elementos con los que él viene, por lo cual sacaremos el libre router de su caja, conectaremos sus antenas, y conectaremos el libre router vía un cable de red al adaptador PoE para darle energía. Habiendo hecho esto, el libre router expondrá dos redes Wi-Fi, las cuales utilizaremos para hacer la configuración inicial del router. Una vez el router es enchufado, vamos a ir a la pantalla de redes Wi-Fi de nuestro dispositivo, sea este un teléfono Android, como en este caso, o otro tipo de teléfono, o incluso una computadora, y podremos ver que nos expone un conjunto de redes. En particular, veremos dos redes, una que se llama libremesh.org, y otra que se llama libremesh.org, barra, lime, y un conjunto de letras y números. La red libremesh.org se refiere a una red que pertenece al conjunto de redes, a toda la red comunitaria, y será expuesta por cada uno de los nodos que pertenecen a la red comunitaria. A través de esta, independientemente de qué dispositivo efectivamente estemos conectados, estaremos conectados a la red comunitaria y a los servicios que ella presta. La red libremesh.org, barra, lime, guión, y un conjunto de números y letras, se refiere específicamente a nuestra red comunitaria. Tanto la red libremesh.org, y la red libremesh.org, barra, lime, guión, y el conjunto de números y letras, serán reemplazadas por el nombre de la red comunitaria, al cual estemos conectados, y el nombre de la red comunitaria, y el nombre del nodo al que estemos conectados. Para este procedimiento, utilizaremos el nombre libremesh.org, barra, lime, y el conjunto de números y letras, para configurar específicamente nuestro dispositivo. Nos conectaremos a su red wifi, y acto seguido, abriremos el navegador, para configurar el dispositivo. Para esto, utilizaremos la dirección disnode.info, barra, app. En esta dirección, nos recibirá una guía, que nos permitirá configurar nuestra nueva red, y nuestro nuevo nodo. Para eso, presionamos OK, y le iremos al asistente, que crearemos una nueva red. Al crear una nueva red, nos va a pedir el nombre de la red que estamos tratando de crear, y el nombre del nodo que estamos por adjudicar a esta red. Les sugerimos que bauticen a su red de manera colectiva. En este caso, decidí darle mi nombre, al nombre del nodo que está instalado en mi casa, y Fantasía Libre, como nombre de la red que hemos decidido colectivamente llamar. Acto seguido, hacemos clic en crear red, y el asistente nos pedirá que esperemos un tiempo para que esta configuración se termine de aplicar. Terminamos de esperar el tiempo que el router toma en adaptarse a la nueva configuración, y luego vamos a ir a la red Wi-Fi para cambiar a la nueva red que hemos creado. Como podrán ver, la red LibreMesh.org deja de existir, y ahora aparecen otras redes como Fantasía Libre y Fantasía Libre Nico. Al conectarnos a Fantasía Libre Nico, y volver al navegador, el asistente nos informa que hemos configurado de manera exitosa el dispositivo, y al hacer clic en el botón Recargar Página, nos va a recibir la pantalla de estado de nuestro nodo, tal cual la encontraremos cada vez que queramos acceder a la información de nuestro nodo. Gracias. Gracias. Gracias.